¡Hola! Bienvenidos una vez más a la cueva de Charles. ¿Qué tal estáis? Yo soy Carlos Carranza y bienvenidos a esta nueva videoreseña de mi canal. El libro del que os quería hablar hoy es un libro del que hace tiempo que he oído hablar y que ha recibido bastantes buenas críticas y tenía muchas ganas de leer. Pero en realidad no lo he leído hasta esta última semana. Se trata de Canciones de amor a quemarropa de Nicolás Butler. En España lo ha traído la editorial Libros del Asteroide y es uno de los libros que fue una sensación durante el año 2014 en Estados Unidos. Canciones de amor a quemarropa nos cuenta la historia de cuatro amigos. Henry, Ronnie, Lee y Kip. Estos cuatro amigos se criaron desde pequeños juntos en un pequeño pueblo de Wisconsin de apenas mil habitantes y de pequeños y durante su juventud eran los mejores amigos del mundo. El caso es que cada uno de ellos terminó tomando un rumbo distinto en su vida. Lee se convirtió en una estrella del rock mundial. Ronnie se fue en una gira de rodeos. Kip se convirtió en un importante empresario. Y Henry es el único que se ha quedado en el pueblo con su mujer Beth y sus dos hijos. Estos amigos se vuelven a reunir para la boda de uno de ellos, para la boda de Kip. Al principio todo parece que va a ser un bonito reencuentro porque todos tienen aquel recuerdo de su amistad, de esa amistad de juventud y de niñez. Sin embargo, tras este encuentro empezarán a resurgir algunos roces entre este grupo de amigos que parecía que ya había quedado en el pasado pero que vuelven a sus vidas. E incluso surgirán unos nuevos roces que harán que su amistad se tambalee. Y no solo que la amistad entre ellos cuatro se tambalee, sino que también se tambaleara la vida de cada uno y empezará a tomar rumbos distintos. Este es el planteamiento del libro y a partir de esto iremos conociendo cómo transcurre la vida de cada uno de ellos. En la novela se nos cuenta desde la perspectiva de cada uno de los cuatro amigos protagonistas y también es muy importante lo que se nos cuenta desde el punto de vista de Beth, la esposa de Henry, que también resultará crucial para el desarrollo de la historia. Sin duda, lo que más me ha gustado de este libro han sido las descripciones del autor. La forma que tiene Nicholas Butler de describir tanto ambientes, tan pronto te describe perfectamente el ambiente de un pueblo de mil habitantes de Wisconsin con su típico bar de viejos con un tarro enorme de huevos encurtidos detrás de la barra, como te describe la ciudad de Nueva York. Pero no solo me han gustado las descripciones de ambientes o de lugares, sino también creo que destacan mucho las descripciones de cómo se siente en cada momento cada uno de los protagonistas. Son unas descripciones muy detalladas, muy realistas y que hacen que sientas la historia mucho más cercana. Y con esto de que son descripciones muy realistas, contrasta el hecho de que el lenguaje utilizado no es tanto realista, sino que el autor lo embellece mucho. Digamos que nos cuenta situaciones y sentimientos muy reales que puede sentir cualquiera, pero con un lenguaje muy embellecido. Y la verdad es que es un contraste precioso. ¿Qué más? Los caracteres de los personajes protagonistas también están muy bien trazados y también está muy bien su evolución a lo largo del libro. También está muy relacionado con la música y es que, como os he dicho al principio, Lee se ha convertido en una estrella del rock mundial. El título del libro, de hecho, Canciones de Amor a Quemarropa, en inglés, Shotgun Love Songs, hace referencia al título del primer disco de Lee. Entonces, gracias sobre todo a este personaje, a lo largo del libro, cuando se nos describe una situación, se nos describe también la canción que está sonando. También asistimos a través de flashbacks al momento de creación de este primer disco de Lee, que resultará crucial para lo que va a suceder después. Sin duda, creo que es un libro muy nostálgico, porque habla mucho del pasado, habla mucho de recuerdos, pero también creo que es un libro que mira mucho hacia el futuro. No tal vez hacia el futuro, pero sí hacia el presente de todos los personajes. Se llama Canciones de Amor a Quemarropa, pero más que un libro de amor, aunque el amor también es fundamental en el libro y también tiene momentos muy bonitos y descripciones muy bonitas de momentos del amor, pero más que un libro de amor, creo que es un libro sobre la amistad. El tema principal del libro creo que es la amistad, pero no una amistad cualquiera, sino estas amistades que ya se arrastran desde la infancia. Y sobre todo, la lealtad. ¿Cómo de leales podemos llegar a ser con esas personas de las que éramos amigos cuando éramos pequeños, pero que cuando has crecido te das cuenta de que han cambiado o de que las cosas no son como en aquellos momentos de amistad idílica pensabas? El ambiente del libro, como os decía al principio, es un libro, está en su mayoría situado en un pueblo muy pequeño de Wisconsin, entonces resulta a veces un ambiente muy hipster por todo esto de las camisas de cuadros, las barbas, la música folk o country americana, la cerveza, muchísima cerveza a lo largo del libro. Yo sin duda os recomiendo este libro si os queréis sumergir en una historia realista. No tiene momentos demasiado espectaculares, sino que todo lo que transcurre en el libro resulta bastante realista. Sí que tiene alguna cosa un poco más ficticia, que suena más a ficción, pero poco importante dentro de la historia. Lo verdaderamente importante de este libro creo que es cómo consigue hacer reales todas las sensaciones, todos los sentimientos de los protagonistas. Me parece una novela muy original, de estas que te marcan, y una novela de estas cuyos personajes son tan de verdad que se te quedan grabados en la memoria después de leerla. Sin duda os la recomiendo, a mí me dejó muy buen sabor de boca, la disfruté mucho y hay fragmentos y momentos realmente emotivos. Y nada más, ahora espero que me comentéis en los comentarios si habéis leído esta novela, si habéis oído hablar de ella o si queréis leerla, qué os ha parecido o os han entrado ganas de leerla si no la conocíais. Y eso es todo por hoy, espero veros en un nuevo vídeo en la Coda de Charles. Adiós. 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 Adiós.